En nombre de la Federación Autismo Madrid, les quiero dar, os quiero dar, os voy a tutear, si me permitís, la bienvenida a todas las personas que hoy habéis querido acompañarnos en esta sexta jornada de Autismo y Sanidad, que como bien conocéis lleva por título Investigación en los TEA, Progresos y Desafíos. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que hoy han querido pasar una mañana desde nuestro punto de vista muy interesante de contenidos específicos sobre Autismo y Sanidad y voy a dar paso a la presentación de la mesa inaugural que hoy nos acompaña. Y por tanto quiero agradecer la presencia hoy aquí de don Julio Zarco. Julio Zarco es el Director General de Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad y quiero agradecerle desde mi puesto como director todo el apoyo que nos brinda a la Federación y que se refleja en un acuerdo de colaboración entre la Dirección General que él preside y nuestra Federación. Así que le agradezco mucho su presencia hoy aquí. Doy también la bienvenida a don Ricardo Herranz, que es el director gerente de este hospital y al que también le quiero agradecer enormemente que haga posible todo lo que va a pasar hoy aquí. Así que muchísimas gracias al señor Herranz. Y por último también les quiero presentar a don Manuel Nevado. Manuel Nevado es el presidente de la Federación Autismo Madrid, también es el presidente de la Asociación Nuevo Horizonte, una de las entidades federadas en nuestra Federación y también tenemos el placer detenerle hoy con todos nosotros. Así que sin más dilación quiero dar la palabra a don Ricardo Herranz, director del Hospital Gregorio Maraño. Muchas gracias. Director General de Atención al Paciente del Servicio de Madrid y Salud, ilustrísimo señor don Julio Zarco, presidente de la Federación de Autismo Madrid, don Manuel Nevado Ojeda, profesionales sanitarios, señoras y señores, bienvenidos al Hospital General Universitario Gregorio Marañón. En primer lugar, lógicamente quiero agradecer a nuestro director general, a Julio, su participación en esta jornada, ya que su presencia aquí refleja el apoyo institucional que desde nuestra Consejería de Sanidad se brinda a las iniciativas de nuestros profesionales, iniciativas que van destinadas a mejorar la calidad de la atención que reciben nuestros ciudadanos. Constituye para mí una verdadera satisfacción. Una vez más podré acompañaros en esta jornada organizada por los profesionales de nuestro hospital y la Federación Autismo Madrid, lo que supone un refrendo más de la apuesta de este hospital, de nuestro centro, por satisfacer las necesidades asistenciales de las personas con autismo y de sus familias. Los organizadores de la jornada han centrado su interés en esta ocasión en las investigaciones que se están desarrollando en este campo de la medicina, así como en los progresos conseguidos en la elaboración de un registro nacional de los trastornos del espectro autista, sin olvidar los retos y necesidades de las personas con autismo y sus familiares en el ámbito sanitario. Como todos ustedes conocen perfectamente, el autismo es un trastorno neuropsiquiátrico crónico que afecta a las áreas más humanas de la persona, como la capacidad para la comunicación y el lenguaje, y que produce en quien lo padece dificultades en las relaciones sociales, que ocasionan limitaciones en el ámbito médico, en el ámbito social, familiar y educativo. Para abordar este problema, nuestro hospital puso en marcha en abril de 2009 el primer programa para la atención médica integral de los pacientes con trastorno del espectro autista, AMITEA, ubicado en el servicio de psiquiatría del niño y del adolescente de nuestro centro, y constituido por un equipo multidisciplinar y coordinado de profesionales sanitarios con amplia especialización y experiencia clínica en la identificación y tratamiento de los trastornos del espectro autista. Desde ese recurso sanitario pretendemos, por lo tanto, dar una respuesta eficaz a las necesidades de atención médica que caracterizan a esta población. Desde su entrada en funcionamiento, los profesionales de esta unidad han atendido en torno a 1.700 pacientes, llevando a cabo más de 20.000 actuaciones médicas entre consultas de psiquiatría, interconsultas y pruebas médicas, destacando 2.648 consultas de psiquiatría, más de 2.000 interconsultas a otras especialidades y pruebas médicas, y habiendo recibido la incorporación de 200 nuevos pacientes al programa, constatando un aumento de la actividad global media de casi el 200%, casi el doble de lo que tuvimos en el año 2010, que fue el primero en que funcionamos a tiempo completo. Para facilitar aún más el contacto y la atención de las personas con autismo con el entorno hospitalario, nuestro hospital, además de su actividad asistencial, también ha colaborado con la Fundación Orange para la puesta en marcha de un programa de familiarización con el entorno médico a través de las nuevas tecnologías para la población con trastornos del espectro autista, contribuyendo a reducir su nivel de ansiedad cuando acuden a la consulta del especialista. Y también hemos puesto en marcha un programa de consultas de telemedicina con el domicilio del paciente, que limita su desplazamiento al hospital a los casos en que resulta imprescindible su presencia física. Finalizo mi intervención y quiero hacerlo con un reconocimiento expreso, explícito, a los profesionales del Departamento de Psiquiatría de nuestro centro, en particular a los profesionales del programa de atención a personas con trastornos del espectro autista, de nuestro servicio de psiquiatría del niño y del adolescente, por la labor diaria que realizan y que les ha reportado un merecido prestigio. Y también a quienes han colaborado en la organización de estas jornadas, de cuyas conclusiones y propuestas de futuro se beneficiarán necesariamente nuestros pacientes, que, como ustedes saben muy bien, configuran nuestra razón de ser y son el eje fundamental de nuestra actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. A continuación, paso la palabra a don Manuel Nevado, presidente de la Federación Autismo Madrid. Buenos días a todos y bienvenidos. Querido Julio Zarco, director general de la Atención al Paciente, de la Consejería de la Generalitat de la Comunidad de Madrid. El no menos querido y estimado don Ricardo Errán, director general del Hospital General Universitario, Gregorio Marañón. Querido Paco Valdivia, tesorero del Fermi Madrid, que también hoy tenemos el honor que nos acompañe. Estimados ponentes que hoy nos acompañéis desinteresadamente y sois la razón de ser de este encuentro. Miembros de la Junta Directiva y de las diferentes entidades de la Federación de Autismo Madrid y de otras asociaciones y entidades amigas. Personal sanitario, equipo de MITEA, familiares, amigos todos. Mis primeras palabras, como no pueden ser de otra manera, son para agradecer la presencia hoy aquí del director general de Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, porque con este gesto evidencia una vez más el compromiso y el interés de la consejería con los problemas y retos que el autismo tiene planteados desde un abordaje sanitario. Muchas gracias de nuevo, Julio, por acompañarnos en esta mañana. También es muy importante y significativa la presencia de su director gerente, don Ricardo Herranz, porque para el colectivo del autismo, el Hospital Gercoro Marañón, que con tanto acierto dirige, es una referencia muy importante, acrecentada, si cabe, de año en año, por su incansable trabajo en pos de una mejor atención sanitaria a las personas con TEA. Y, por tanto, un servicio muy importante también para nosotros, las familias, que depositamos en sus manos la salud de nuestros hijos y gran parte de las necesarias, urgentes y perentorias tareas de investigación sobre los trastornos del espectro del autismo. Investigación en los TEA, progreso y desafío es el lema, el eslogan, con el que hemos querido bautizar esta sexta jornada sobre autismo y sanidad. Es el sexto año consecutivo que celebramos esta reunión anual para debatir y aprender sobre aspectos vinculados a la sanidad y al autismo. Nunca solos, siempre en compañía y colaboración de las principales figuras del sector en nuestra comunidad, lo cual nos llena de satisfacción y orgullo. Sin el empuje del doctor Arango, jefe del Servicio Psiquiatría del Niño y Adolescente, de este hospital, de la doctora Parellada, coordinadora médica de MITEA y de todo su equipo, hoy aquí presente en gran medida, no hubiera sido posible este camino de progreso. Esta curva ascendente, que en seis años, ha colocado a esta jornada como una referencia imprescindible en el panorama madrileño y, me atrevería a decir, español, en lo que a la sanidad y al autismo se refiere, en cuanto al interés de las familias y el sector de las entidades sociales del autismo. Como muestra, el traslado de este año a un espacio más cómodo, donde cabemos todos, donde tenemos margen de crecer en presencia y en seguimiento, lo cual también queremos agradecer expresamente al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, aprovechando la presencia de su director. Gracias también por poner a nuestro servicio desinteresadamente las mejores instalaciones de las que disponéis. Pero quiero poner el acento en los contenidos de la jornada. Toda ella gira en torno al lema antes mencionado, progresos y desafíos. Parecerían conceptos contrapuestos, aquello que avanza y aquello que representa un peligro. Pero es así como se configura nuestra sociedad, avanzando en nuevas formas de progreso y teniendo en cuenta que en el camino se presentan desafíos, peligros muchas veces, carencias y necesidades, pero que son la yesca que hace que nuestra energía se renueve y se redoblen los esfuerzos. Por cada avance que surge, nos encontramos con nuevos desafíos y tenemos que estar preparados para dar respuesta a esos nuevos retos. Por eso, nos parecía que teníamos que ofrecer aquí hoy esas dos caras de una misma moneda, las dos vertientes de un camino, el del autismo, en el que muchos llevamos bastantes años caminando y en el que vamos encontrando amigos y compañeros de viaje sin los cuales la senda sería mucho más agotadora y penosa. Entre esos compañeros de viaje contaremos hoy con la presencia de un especialista, como pocos, en un tema que está cada vez más vinculado al autismo y sus manifestaciones. Y estoy hablándoles del doctor Álvarez Calatayud, que viene a informarnos de cuestiones relativas a la aviota, la conocida como flora intestinal y su relación con los pacientes aquejados de autismo. Estaremos muy atentos a lo que nos viene a contar y le agradecemos su desinteresada colaboración. En la importantísima tarea de conocer por dónde avanzan las líneas de investigación en el autismo, la doctora Moreno nos va a exponer las últimas informaciones a este respecto, que proceden desde Cibersan, una red de investigadores a la que le rendimos homenaje el pasado día 2 de abril, con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre Autismo y a quienes les debemos mucho del actual y futuro bienestar de las personas con TEA, de nosotros y de sus familiares. En la importantísima tarea de conocer por dónde avanzan las líneas, para hablarnos de un hito muy importante sobre el conocimiento de los TEA y de las personas a las que afecta, recibiremos también ilusionados al doctor Manuel Posada, jefe del Instituto de Investigación sobre Enfermedades Raras y un experto en Trastorno del Espectro del Autismo. Su presencia hoy nos sirve para situarnos a la cabeza de la investigación sobre la presencia de estos trastornos en la sociedad española. Y una exhaustiva información sobre la realidad del avance de las investigaciones genéticas vendrá de la mano de la doctora Arias, bióloga de la Universidad de Barcelona, quien también ha querido aportar su colaboración en dar a conocer ese micromundo de los genes y su influencia en nuestras vidas y, por supuesto, en el autismo. Cerraremos la jornada con una parte también imprescindible. ¿Cuáles son nuestros desafíos como organizaciones de autismo en lo referente a la atención sanitaria y a la investigación? ¿Qué horizontes queremos conquistar en un futuro próximo? Ojalá encontremos entre todos también las respuestas que pronto sean una realidad los servicios especializados de diagnóstico clínico diferencial en la red sanitaria pública y ojalá mejoremos la capacidad de respuesta de los servicios específicos de atención sanitaria, tanto como MITEA, extendiéndolo en el mapa de nuestra comunidad. Es tiempo de cambio, de nuevas propuestas y de un mayor compromiso de todos, también de la clase política y de los que tienen en sus manos la responsabilidad de distribuir los recursos de todos. A ellos y a vosotros os decimos que estamos aquí. Trabajemos unidos, caminemos juntos, continuemos mejorando, por favor. Es imprescindible que logremos, si queremos dejar a nuestros hijos, una sociedad inclusiva, diseñada para todos y con mejores servicios de atención y una mayor sensibilización. Gracias a todos por estar aquí. Adelante y que disfrutéis de las jornadas. Muchas gracias.